¡Bienvenidos a Lockys2Web! En el vídeo de hoy haremos la parte 4 de Pancakes Esperemos que os guste mucho y si os gusta darle muchos likes dentro vídeo Me toca, yo voy a ser la corona de Peach De la princesa Sin apretar sube por arriba, muy bien, muy bien, ahí vale Ya está, ya está, ya está, se acaba el negro El rojo no, para hacer como las pelotas Ahora el rojo, María Roja Yo repasaría la última línea de allí, papá Muy bien ¿Cómo creéis que la está quedando? Decídnoslo en los comentarios ¡Muy bien! Y ahora tienes que rellenarlo Un aplauso María, vamos a darle un aplauso Un aplauso Dos aplausos Andrea, la he echado fuera Pero tampoco Pero más rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Un beso Muy bien Vamos a esperar que se caliente y le damos la vuelta Me soplas No se calienta Bueno, esto va estando, esto va estando Andrea, ¿te gusta hacer Pancake? Sí Sí, me encanta ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ha entregado una buena vuelta ¡Eh! ¡Papá! Un aplauso para el papá Otro, dos El resultado de su corona No, no le pides tanto ¡No! No pasa nada Ha hecho literal Mi turno Continúo con la bala Esta bala de Mario La bala Empezamos La bala Tenemos que echar poquito de negro Porque ahora papá lo va a tener que rellenar Y en negro lo tenemos justo la verdad Blanco El siguiente que vamos a hacer Es para mí Y voy a hacer uno que la verdad es complicado Bastante complicado Voy a dar Eh, bueno Os voy a decir los colores Que voy a utilizar A ver si lo adivináis Y cuando lo tenga que hacer os digo lo que es Voy a utilizar blanco y amarillo Por si sabéis lo que es Bueno, esto ya le queda poquito Bueno, Mario, Alejandro, Manuel ¿Os está gustando el vídeo? Esperamos que sí ¡Darle a like! Pues esto está acabado Ahora queda darle la vuelta A lo peor Si se le rompe se le va el wifi Esto le fue una foto Se me va el wifi El wifi Es buen momento para hacer una ronda de like Venga, darle esos deditos para arriba Que nos ayuda mucho, Lokis Con dos que luego se te rompe A esperar a que haga burbujitas O se va a romper, va a romper Ya me lo vi que se va a romper Se va a romper Se va a romper Se va a romper Se va a romper, dale la vuelta Un poquito Y... ¡Este es el resultado! ¿Qué os parece? No está ¿Qué os parece? ¡Es una barra! ¡Este es el resultado! ¡Es una barra! ¡Tiene que irse! ¡Quieta! ¡Una barra! ¡Puena! ¡Una barra! ¡Mira! ¡Está piñao! Bueno, vamos con el siguiente dibujo Me toca a mí y os llego a ese juego María va a hacer a... A nada, porque acabo de sentir buena. Voy a hacer la caja sorpresa. Esa, esa. Por aquí. ¿Qué me ha tocado? Y tiene como tornillos arriba. No lo voy a hacer eso porque si no es muy difícil. No lo hagas muy grande. ¡Al lío! Muy bien. Un cuadrado redondito. No, no lo toques, que si no se que no es. Chaval, esto como no le deis la vuelta bien... Por favor. Está súper bien. María a lo mejor le da la vuelta bien, papá, pero luego se le cae del plato. No lo hagas de ir, que es el que sale. Hola, la verdadero. Bien, bien, bien. Está bien. Está bien. Está bien, está bien apañado, sí. ¿Sabes lo que es, Andrea? Sí, la caja que te da cosas. Eso. Lo haces pum. Como con todo. Mario Rosa. Mario Rosa. Es que Mario Rosa le da puñetazos a todos, es verdad. ¿Qué pegas en tus puñetazos? Si eso es un botanero. Pues que... Un botanero. Se cambia de opción. Eh, lo hagas así, que si no se te va. Nos quedamos sin amarillo. Olé, olé. María ha acabado. Ha acabado. Y quiero ver el resultado porque este era difícil. Es verdad el plato, que si no lo soltamos a mí en la mesa. Gracias, cabra. Va, mañana. Va. Gracias, cabra. Andrea. Como el frío y lo cogeó. Llegó el sueño. Es que está loca, loca, loca. Tachiluli. Hay que caerla, loqui. Hay que esperar un poquito. Que se les salgan granitos. Como un adolescente. El papá. Con las dos palas. Decírselo papá. Tres, dos, uno, ya. Con dos palas. Con dos palas. Con dos palas. De lado cara. El editor, por favor, que ponga repetición. De lado cara. De lado cara. Otra vez. Un poquito. muy bien muy bien está bien pero está mal porque es el interrogante parece que tiene que haberlo hecho al revés tenia que haberlo hecho en modo espejo osea al revés porque claro ahora como se ve por el otro lado bueno pero igualmente es un interrogante igualmente no lo vamos a comer igualmente o al chocolate y nada no pasa nada, estos son dulcieras bueno ponemos así ya me he quebao le sale humo a mis dedos me he quebao cha cha nada man, muy lindo si lo queréis ver bien vamos con el siguiente turno de Andrea que vas a dibujar Andrea el fantasma así, muy bien que pedazo de coladillo el fantasma y la boca ha de sonriente hemos visto uno que tiene la boca con colmillos pero no hemos visto uno no todos son así si es muy complejo así que mejor haz de una sonrisa y hazte no le va a hacer sonrisa no le va a hacer sonrisa no le va a hacer sonrisa creo que la ha hecho eso como la boca así uuuuuh no porque luego hay que hacer lo de esa lleva aparatos tiene granos por aquí ya tiene granos por aquí que como se rasca mucho pues tiene granos es que te está quedando muy bien tu fantasma es difícil dibujar así ya de donde salió hola se me ha pasado madre mía los haces muy grandes pero es muy difícil para darle la vuelta Andrea ya ya chiquilla vamos a esperar a que se caliente y le damos la vuelta lo estamos sacando mientras María saca el plato y tiene mucha burbuja me parece que cójalo con dos es difícil eh con dos porque se te rompe de la cola eh le damos la vuelta bien muy bien ha quedado Maite muy bien muy bien tiene demasiada cola el este aquí wow ahora si que se merece un mega aplauso Andrea muy bien Andrea ya 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 la ha quedado muy bien la ha quedado muy bien hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no os perdáis la parte 5 os dejamos por aquí y no olvidéis darle like suscribiros al canal y compartirlo con nuestros amigos adiós Lokis